¡Hola! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Santo Remedio. ¿Qué tal? ¡Bienvenido a todos! Oigan, pues ya vieron a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos con nosotros al padre Román Huerta. ¡La gente se vuelve loca! ¡Gracias! Tiene muchos fans. Un invitado de lujo. Es un privilegio poder estar aquí en Santo Remedio después de tantas semanas viéndolo y ha sido un seguidor de este programa. Y les voy a compartir que desde que hace muchos años tuvieron la oportunidad de estar en una estación de radio, ¿se acuerdan? Yo dije, ¡ay! Algún día me gustaría estar en ese programa. Bueno, en ese momento no se pudo, pero Dios acomoda de alguna manera u otra las cosas. Y miren que qué bendición poder estar hoy aquí con ustedes, compartiendo este espacio y saludando a todos los que están siguiendo esa transmisión. Así es, padre. Pues bienvenido. Estamos emocionados de poder compartir con usted todos los conocimientos que nos va a decir hoy. Pero no dejará de ver. Y muy bien, el tema de hoy, Alan, a ver, ¿qué nos vas a decir? Hoy, hoy tenemos un tema, bueno, para empezar, tenemos al padre encargado de la música liturgia en nuestra diócesis. Entonces, obviamente tenemos que hablar sobre música. O sea, es que yo les digo, puro, puro personaje les traemos, o sea, para el padre Román tuvimos que agendar hace un año, cuando comenzó el COVID. De hecho, terminando, terminando Santo, Zona de Fe, que era el programa de radio, agendamos para aquí. Claro. En realidad, en realidad fui yo el que metí mi solicitud y apenas la semana pasada. Órale. Me las volvió ahora, sí. Qué buen revés, qué buen revés. Ah, no es cierto, no es cierto ya. Pero, pues, muchas gracias, de veras, que la invitación y, pues, ciertamente, desde hace un par de meses, desde el mes de diciembre, primero de diciembre, pues, se me encomendó esta, acompañar esta dimensión de música litúrgica aquí en la diócesis de Campeche. Y, pues, siempre, también, es una comisión que implica un poco de responsabilidad, porque, como ustedes saben, pues, cada coro tiene a veces su propio criterio. Y tratar de unificar criterios en un mundo marcado fuertemente por el relativismo, pues, ya, es muy, muy difícil, pero, pues, nada, nada imposible para el Señor y, como cualquier, este, pues, estamos llamados como un profeta, ¿no?, a presentar los lineamientos y ya, pues, cada uno irá asumiendo su propia responsabilidad. Sí, es bien importante lo que dice, porque, en realidad, este, sí se han hecho esfuerzos en este sentido, porque, bueno, aquí en Ciudad del Carmen hemos escuchado luego de que han venido a dar algunos cursos, este, algunos, bueno, antes, ¿no?, algunos sacerdotes, este, para los coros y siento que se ha venido haciendo algún esfuerzo, pero hemos visto, bueno, de las actividades que se han realizado, de las cuales, pues, hemos asistido, pues, que sí, ¿no?, que ha habido un, este, un aforo importante, la tecnología ha ayudado mucho, ¿verdad?, porque a veces, debo, debo confesarle que yo, por ejemplo, sí, a varios no asistí por cuestión del trabajo, porque eran en horarios, este, laborales. Entonces, este, creo que hacer, aprovechar las herramientas para, para la difusión de toda esta formación para la música, para los, para los coros, es súper importante. Sí, yo creo que, este, que esto de la tecnología, no hay mal que por bien no venga, ¿no?, y dicen por ahí que, pues, el señor sabe cómo va actuando. Esto de, eh, la pandemia ha hecho que nosotros tengamos que despertar en muchas, eh, aerópagos que ya estaban, que, que, pues, existían, pero que no habíamos entrado, como San Pablo tuvo esa iniciativa de poder entrar a ese lugar por la iluminación de Dios, y creo que las redes sociales nos han hecho eso. Así que, pues, aquí estamos, pues, para lo que se tenga que, este, tocar con, en esta charla. No sé qué es aerópagos, pero sí, sí. Estoy de acuerdo. Todo siente con la cabeza como de claro. Sí, claro, por supuesto, sí. Tiene razón, tiene razón en algo, o sea, la pandemia, si lo bueno nos dejó, es, ahora sí, eh, cómo, cómo decirle, eh, a, que sea una opción las redes sociales, o, o las cosas vía streaming, porque yo, yo estoy casi seguro que si no hubiese habido pandemia, este, los, los talleres que hemos tenido, estos dos talleres de música, este, hubiese sido diferentes, ¿no? Primero en Campeche, después en Ciudad del Carmen, después en ciertas regiones, de manera presencial. Y no tuviese, ah, en Champotón, no tuviese el impacto, no tuviese el impacto que tiene ahora que hasta gente de, de Chile, de Colombia, igual. No, pero eso es una gran responsabilidad, Alan, realmente tener maestros de música, de otros, porque, pues, es, siempre es un, eh, una responsabilidad, lo que uno va a decir, ¿no? Prepararse, eh, las preguntas, a veces un poco espinosas algunas, y, y luego, este, pues, prepararse para el material y todo, siempre es un, un gran reto, pero una bendición, y, pues, bueno, aquí estamos en eso. Y es por eso que hoy queremos hablar sobre música de calidad. Queremos hablar sobre las canciones que nos gustan, las canciones que quizás no nos gustan, las que entendemos y las que de plano no entendemos, porque si ciertamente la música litúrgica es muy importante, y creo que el caminito nos va a llevar para hablar de ella, pues también queremos tener en cuenta que la música es un arte, y como arte tiene maneras de expresarse de diferentes maneras. Entonces, pero también hay de, hay de artes como a lo mejor la Capilla Sixtina, a artes como la cáscara de plátano tirada en el suelo, ese, en las exposiciones de Nueva York, entonces, de eso queremos platicar hoy. Claro. Me gusta hablar. Adelante, padre. No, Keiser, se iba a decir que iba a hablar Keiser. No, es que yo sí quisiera hacerle una pregunta al padre, ¿no? Antes de, de, de entrar en materia, a lo mejor de la música, como bien comentaba la introducción, por ejemplo, hasta la, hasta la, hasta la música, este, que escuchamos hoy día, música mundana. ¡Ah, su mundana! Cálmate, puritano. Del mundo, del mundo. Claro, claro, para poder. Un ar se escucha más bonito. Claro, claro, lo iba a decir, pero Keiser, ¿qué pasó con tus tecnicismos? Hoy tenemos que hablar, mira, así, por favor. Joaquín, tenemos problemas, Joaquín, con la comunicación, este, bueno, eh, hasta, hasta en, hasta en la música secular, ¿no? O sea, por ejemplo, sí me gustaría, por ejemplo, preguntarle, antes, ¿qué tipo de música escuchaba? Por ejemplo, usted, cuando era... Bueno, no, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero cambiar la pregunta de Keiser. Vale. ¿Qué música, qué música escucha el encargado diosesano de música litúrgica de nuestra diócesis? Ok, van a, van a sorprenderte, pero de manera general, y es porque me gusta, este, música sacra de órgano, pero porque me gusta, eh, hasta para hacer aseo, ese es mi gusto personal, que sí escucho de repente, pero no es algo muy común, porque, no sé, no, no es algo que me guste, no porque sea pecado, aclaro, no porque sea pecado, no porque yo sea cuadrado, no porque sea conservador, pero, este, los, por ejemplo, la salsa o algo así, es algo que me gusta, ¿sí? Sí, voy a, voy en el carro con alguien, me permite escucharla también, pero personalmente a mí me gusta mucho, si ustedes ven, por ejemplo, mis, mi, 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 ¿cómo se llama esto? Como lista de reproducción o algo así. Mi playlist. Mi playlist, no tengo Spotify, no tengo Spotify, pero, este, mi lista de reproducción aquí, por ejemplo, un Años Day, una Beberun, un Aleluya, un Bendita sea tu pureza, cantate, domino, y cuando llegue el carro. Que lo voltee el padre, Daddy Yankee, ¿no? Ahí está, miren. Para que lo crean. Vean, ahí está, ahí está, ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí, lo veo. De buscar y te hacer, heches a cherdos, gloria, alabanza, yo enorme, misericordias, domini, salmo, un salve, rellina, ¿sí? Entonces, pero son porque a mí me gusta, claro, en su momento, me gustó mucho cuando ya estaba en la secundaria de la bachata, yo escuchaba mucha bachata en la secundaria, ¿eh? Curiosamente. Duda, duda, ¿la bailaba, padre? Ah, casi no, la salsa sí, la salsa sí, me gusta mucho la salsa, bailaba mucho salsa, y pues de niño, mis canciones eran Cricri, Imanol, ¿verdad? Este, y otro podría ser Cepillín, claro. Nunca, nunca en el día me hubiese imaginado que escuchaba bachata, padre, de verdad, nunca. Ahora, tengo una pregunta, porque primero iba exactamente qué música había de niño, pero, este, enseguida iba la siguiente, todos traemos como que una influencia que derivaba de nuestros papás, ¿no? Nuestros papás escuchaban otro tipo de música y nosotros, por ende, la escuchábamos, ¿no? ¿Qué tipo de música escuchaban en su casa, padre? Buena pregunta, la, ah, ya sé cuál, Chicoche, sí, claro, Chicoche, esa es de la región, ¿no? Chicoche. Clásico. Clásico, y este, y pues tropical, ¿verdad? Pues es como más de, bueno, se me antoja como que a lo mejor más de su papá, ¿no? Por ejemplo, mi papá escuchaba igual a Chicoche. Ah, sí, claro. El ritmo. Claro. Pero mi mamá, por ejemplo, escuchaba a Marisela, a Yuri, Daniela Romo, y ese repertorio hasta yo me lo aprendía, porque mi mamá cuando escuchó. Bueno, no sé de qué estás hablando, Geisel. O tu mamá, cuando... Sí, yo recuerdo que mamá escuchaba, ¿cómo se llama esta mujer? Que... Rocío Durkall, Rocío Durkall. Ah, Rocío Durkall. Ah, Rocío Durkall. Ah, Rocío Durkall. Y hay una, pues se suelta una mujer muy, muy buena en el campo musical y muy bonita también. Que el señor la tenga en su gloria, ¿verdad? Sí. Así que... Hasta en ese tipo de música ha habido este, pues un cambio, ¿no? O sea, en la música moderna, yo este, siempre lo platicamos, que de repente, por ejemplo, la música antes, por ejemplo, yo escuchaba muchos boleros y es música que tiene este, pues mucha armonía, ¿no? Muchas notas que dan una armonía diferente, la letra de las canciones que, pues transmitió un mensaje, este, y digo, ahorita, por ejemplo, yo no es que diga que la música no me gusta, hay música que se oye muy bien, ¿no? Pero cuando uno analiza a veces el contexto de la letra, pues no dicen mucho, no dicen nada. Faltó Pimpinela, sí, es cierto, es cierto, también, este es la época, el Pimpinela. Un saludo a Dani, es del santuario, ¿verdad? Sí, Dani. Sí, 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 lo recuerdo de la pastoral juvenil cuando me tocó, estaba ahí colaborando. Saludos a Dani. Pues ciertamente esto, esto que decía Geyser, de que últimamente las letras de las canciones han ido como denigrando a la persona, ¿no? Creo que de antes se exaltaban mucho los, muchos valores muy buenos, muy, este, románticos, e incluso las canciones infantiles. Ahorita es raro, o bueno, sí existe, sí existe, porque veo a mi sobrinito que ahora existen nuevas canciones, ¿no? Que la gallina curleja, no sé cómo, así se llama, ¿no? La canción, o la de la granja y la vaca, no sé qué. Hay canciones para niños. La vaca Lola. La vaca Lola, la vaca Lola. Y entonces, pero Cricri, por ejemplo, los que crecemos con Cricri, sus canciones muy bonitas, ¿no? Que últimamente he tratado de darle un giro de que era medio doble sentido, que no sé qué. Eso siempre lo dice Alan, padre, perdón, pero sí. Pero bueno. La del negrito velarín tiene ahí su... Ay, pero pues uno ya ahorita lo ve así, y creo que en otras canciones seguramente las vería uno así, pero en su momento creo que las canciones, había un trío, ¿cómo se llama? Los Panchos, ¿o cómo? Los Panchos, ¿o no? Sí, bueno, los Panchos. Son los que arma Geyser de vez en cuanto. ¿Cómo? Son los que arma Geyser de vez en cuanto. Por eso se lo sabe también. Ay, qué bonito, ¿verdad? Pero que cantaban canciones muy bonitas, ¿no? De las mujeres, del amor. Algunos pueden decir que habían canciones machistas, ¿verdad? Puede ser que no falte quien diga, pero habían canciones que exaltaban muy grandemente a la persona, el verdadero amor, el dolor de que una mujer no le hiciera caso, etcétera, etcétera. Pero ahora si escuchamos las canciones, hay de repente letras que son repetitivas, que falta un poco de esta destreza, incluso podemos hablar de cierta poesía, si queremos decir así, en la letra, ¿verdad? Hace poco me dio mucha risa un video que sacó un, bueno, que circuló en las redes de un viejito, milquiades, creo se llamaba el viejito, que dice, les voy a enseñar cómo componer canciones de reggaetón, mami, este, toda la noche, y no sé qué, canciones que se repiten. Y es cierto, hay canciones que son muy sexosas, perdón por el término, ¿no? Pero de repente que denigran la sexualidad, que denigran a la imagen femenina, a la mujer, que este, y ya de repente cualquier tipo de sonido, ahí está el famoso tin, 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 tiririti, 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 ¿cuántos sonidos tienen? ¿verdad? Buenísima rola. Y lo que le hace todo es el ritmo, es el ritmo, pero en realidad las notas son repetitivas. Y hemos sido como, este, acostumbrándonos, claro, hay que entender que la, la melodía, la, la música va evolucionando en cuanto a su melodía, ¿verdad? Es algo que, que pasó cada uno de los autores, fue teniendo su estilo, ahí está el sonidito, ya lo escuché. Es una sola nota ahí, ¿no? Sí. Ahí, 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 a la segunda. Pero, este, cada uno de los autores ha tenido, la música al tener su evolución, seguramente para los de la época fue cada vez un poco, medio escandaloso, ¿no? Pienso cuando en la, se me viene a la memoria cuando la iglesia no se permitía el famoso tritono, ¿no? Porque era una sensación medio rara y de mucho bienestar, y era considerado, este, ese intervalo diabólico. Pero, ya nos hemos acostumbrado, ahora ya, ya, entra dentro de, de, de la melodía. Como antiguamente, a lo mejor, el tocar, eh, fuera del gregoriano era algo, pues, anormal, cuando ahorita ya se ha ido adaptando un poco. Pero, más allá, me parece que, de la cuestión de ritmos, la letra, que es lo que expresa, lo que el autor está también, se transmitiendo, es lo que tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué le estamos enseñando a los jóvenes actuales? ¿Cuál es la cultura que está permeando, este, la sociedad actualmente? Eso me parece que, es lo que tendríamos que rescatar, ¿no? Yo, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Qué ibas a hacer, Alan? A ver. No, 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 date, date. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se dio cuenta que le gustaba la música? Digo, porque una cosa es que escuchas la música y demás, y otra cosa es darte cuenta de que eres bueno en eso. Porque, por ejemplo, yo, yo llevé clases de música, y, y dije, esto no es para mí. O sea, si es un sueño frustrado, si es como de que, si pudiera cantar, lo haría. Pero, eso de que partituras, y que tiempos, y que, y hoy entra, y yo dije, no, esto no es para mí. Lo siento, pero, zafo. Claro. Bueno, yo, este, tuve la oportunidad de compartir algún tiempo unos, este, unos escritos, ¿cómo se llamaba? Musicando, ¿verdad? Creo que se llamaba así. Este. Ah, sí, sí, sí. Con Alan, ¿verdad? Este, donde compartí que cuando mi hermana tenía, cumplió 15 años, le regalaron un teclado. Y bueno, yo dije, yo también quiero uno, claro, pues uno como envidioso, ¿no? Desde chiquito que, ay, yo quiero también uno. Pero, pues, por envidia, yo creo infantil. Y me compraron un tecladito, bueno, los reyes me trajeron, porque los reyes me trajeron un tecladito, y este, y empezaba, pues ahí, mi hermana me enseñó algunas piezas que tocaba con un dedo y con una mano. Pero, la, el despertar se vino cuando entro al seminario menor, en el 2005, y el padre Alfredo, un operario diocesano, estaba ahí, y él nos daba clases de música, porque en el menor, pues, hay que tratar de fomentar eso. Entonces, nos daba clases de música con partituras, tiempo, solfeo, esas cosas, teoría musical, de que, cuánto del valor de las notas, lectura en clave de fa, en clave de sol. Pero, yo creo que tengo que confesar que al padre Alfredo lo apreciaba mucho y admiraba su capacidad. Y yo creo como cuando alguien, tú admiras a alguien como que dices, yo quiero, yo quiero ser como esa persona, yo quiero tener esos conocimientos. Yo creo que más allá de, también, su persona me motivó mucho, y pues, un día, en diciembre, de vacaciones de diciembre, de primer año, vine, me trajo una partitura, me paré en el teclado de mi hermana, y empecé medio a ejecutar, sin saber cuál era cada nota. Yo, afortunadamente, los que tocan el teclado saben que no siempre los teclados empiezan en do. Ese teclado, la primera tecla que tenía era un do. Entonces, yo dije, pues, él debe ser do, re, mi, fa, sin saber que era así. Yo intuí, ¿no? Y ya, empecé a ir relacionando las figuritas con las teclas, y me gustó. Yo creo que, y tengo que reconocer esto, que a mí me falta mucho, lo que me motivó mucho fue la paciencia de mis formadores. Porque durante un año toqué todos los días las mismas canciones. Bueno, los mismos cantos, los mismos cantos. Todos los días. Entonces, imagínate escuchar todos los días el mismo canto de entrada, el monseñor, ten piedad, y luego que te equivoques, luego que está todo descuadrado, desafinado. Yo, cuando pasa eso como saceroto, así como que digo, ay, si quieres ya cantamos otra cosa hoy. Pero mis formadores fueron muy pacientes conmigo, y eso, creo que eso fue el plus de que me motivaron, de que tuve la motivación necesaria, y de que mis compañeros también fueron muy pacientes. Entonces, al despertarse ese sentimiento, la presencia de esa comprensión y de esta motivación, fue lo que le dio el plus a que se desarrollara este gusto en mí, ¿no? Este gusto. Porque como tal, los estudios ya más profundos, pues, hasta que pasé al mayor, que tuve la oportunidad de los cursos de música. Muy bien, gracias, padre. Encontré la primera partitura, padre. Ah, sí, es cierto. Primero la ignoré, ahora es parte de mí. Esa es mi primera partitura. El teclado no, el teclado sí existe todavía, pero esa fue la primera partitura, sí, tal cual, la que tuve, la primerita. Me imaginé al padre así como diciendo, este es do, y toda la vida este es do, ¿no? Y llega y este no es do. ¡Claro que es do! Para mí es do. Si no hubiera, si no hubiera sido así, hubiera vivido toda mi vida engañado y enojado con el mundo, ¿no? Es que tiene que hacer do, este es do. Pero sí, así fue como, como surgió el gusto. Ahora, les iba a comentar que, así como dice Heyser, ¿no? Que sus papás, este, Marisela y demás, en mi casa, en mi casa, este, y en mi caso, mi papá en los setentas, ochentas, o sea así, fue muy rockero. Él sí fue rockero de The Beatles, de Creedence, de Queen, entonces, este, de hecho, hay, hay, a nosotros de, de, desde chicos hasta, hasta muy grandes, siempre nos pidió que tuviésemos el cabello cortito. Él decía, un varón debe tener su cabello bien cortado, y siempre nos los cortaba bien, 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 pero en las fotos viejitas que teníamos de él, él andaba así con su, con su cabello así largo, largo, lacio, así. Ah, es cierto. Como rockero y todo, entonces, a mí sí me tocó, me tocó, este, escuchar otro tipo de música, me tocó escuchar música, este, sí, rock, rock de los setentas, entonces, a mí me gusta mucho toda esa música, porque yo creo que a muchos nos pasó que quien tuvo la oportunidad de viajar de una ciudad a otra en el carro con la familia, pues tenía que escuchar lo que el conductor, por lo regular el conductor era papá, entonces, nos tocaba escuchar todo ese tipo, todos esos tipos de canciones, entonces, todo eso de, de, de la maldita vecindad y los hijos del quinto patrio, todo ese tipo, todo ese tipo de cosas lo absorbí yo, entonces, este, y a mí yo disfruto mucho la música, entonces, este, yo sí creo que la música es un, 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 un completo arte y que parte, parte de la, de sus, de sus diversidad es que sea algo de protesta, ¿no? Algo, algo que cambie, que, que que, que fraccione lo que tenga que fraccionar para que se cambie y se escuche. Claro, y me, sí, adelante, gente. Adelante, padre, adelante. Ay, sí, ya me cohibiste. Ahora sí te lea. Que, que, que ciertamente, este, la música es tan, tan, tiene un tanto de subjetividad, ¿no? Que cada uno escucha esta música y siente, se siente tan identificado, y ciertamente, creo que hay de protestas a protestas, ¿no? Porque, eh, pues, hay, hay, yo he visto resultados en algunas, algunas personas que ha pasado últimamente, jóvenes que con cierto tipo de, de canciones se deprimen, y eso tiene que ver, hablaba con una terapeuta, ¿no? Que, eh, nos toca acompañar, este, pues, a diferentes jóvenes, en donde una pregunta es, ¿qué tipo de música escuchas? Y de repente el tipo de música que escucha el joven lo ha determinado en su personalidad, en sus decisiones, en deprimirse en ocasiones o pensar, ¿por qué? Por el contenido o por la misma melodía, y es sorprendente como en ocasiones hay artistas que han protestado con letras muy hermosas, por ejemplo, esta famosa canción de que canten los niños, ¿no? Que canten los niños, es una protesta, ¿no? Una protesta positiva, este, también han existido las protestas violentas, ¿no? A partir de cantos, ¿no? Entonces, pero ciertamente creo que tiene mucha subjetividad la música también, pero que, por eso existe esta famosa área de la musicología, ¿no? Que es lo que nos permite identificando cómo la música estimula ciertas decisiones, ciertos, este, provoca cierto estímulo cerebral para la concentración, para el estudio, para el razonamiento, etcétera, etcétera. Exacto. Yo, yo lo que, lo que iba a comentar exactamente era que realmente, eh, influye mucho en nuestras vidas, en muchos momentos, porque uno incluso decide qué tipo de música poner en momentos distintos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el otro día, eh, justamente decíamos, híjole, creo que, eh, hay un, hay un vecino que. Saludos, maestro José Manuel. Un gran músico, Verón, un saludo al maestro José Manuel, es un gran músico en Champotón, eh, de verdad, saludos, maestro. Saludos a José Manuel Coscaya Zárate. Sí. Ah, pues sí, entonces, comentaba que, eh, escuchamos aquí en, este, pues en la colonia, este, alguien que puso un volumen, pero pues era música que, que nosotros decíamos, híjole, yo creo que iba a andar con, muchos así, como que. Entonces, bien, y de repente hasta, hasta escuchábamos cantar, ¿no? O sea, salí al, este, a la cuchera y se, se oía, o sea, que estaba cantando así, con. A lo mejor, ese no es el problema. A lo mejor tú nunca me quisiste. Sí, 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 sí. Entonces, este, sí, yo creo que, que sí, hasta en eso, ¿no? En, en, en el ánimo que tiene uno, pone una música salsa y qué es lo que hace, o sea, no, no. Bueno, con, por el simple meme este que dices, este, si estoy haciendo que hacer, si no tengo música, no puedo hacerlo, ¿no? Debo de tener la música para hacer que hacer, todo eso es lo que te imprime la música, y eso es muy bueno. Pero, este, parte del, de muchas cosas buenas, también hay, hay cosas malas, ¿no? Ya lo habíamos medio mencionado. Yo creo que, que, mucho de la, de la transformación de la música actual, es que, se ha hecho ya, por un sentido más, que, por generar dinero, ¿no? Entonces, el cochino, innecesario dinero, este, se, sea, la música se ha infectado de todo eso, porque, que, casi siempre las canciones de ahorita, las canciones que están sonando, solamente tienen, buenas, un minuto, ¿no? O sea, un minuto de, 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 de ritmo, o 15 segundos, 30 segundos de ritmo, o de un loop interminable, de, de, de 30 segundos, pero, casualmente, son las mismas canciones que se utilizan para hacer TikTok, las canciones para hacer, historias para Instagram, entonces, entonces, ahorita la gente, más que buscar una protesta, o, bueno, más que la gente, los artistas, más que buscar una canción de protesta, una canción que, que haga una transformación en los demás, busco una canción comercial, que se pueda bailar, que pueda utilizarse para el TikTok. Caso de ello, Shakira, si ustedes, este, recuerdan a Shakira, Shakira, sus primeras canciones, este, todas unas, unos poemas y canciones, este, bonitas, y ahorita ya nada más es ten, 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 entonces, porque ya sí son más comercial, más, más, este. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, te voy a decir cómo es. Y el cadereo, cadereo. El cadereo, cadereo. No, no vende, cadereo. Oigan, déjense de cómo lo canta, cómo lo baila. La cara de Geisel, cómo lo baila. No, es que, me refiero ahorita. Azucena. Azucena. Azu. A ver. Ese compa. Justo Angie. Justo Angie dijo, ¿cómo es, Alan? Y yo dije, no, déjate cómo lo está cantando, lo está tratando de bailar. Ya, que Geisel, ya te justifique, ya, ya pasó. No, no, justifico. Lo que sí es un hecho, es que creo que antes, y eso tiene mucho que ver, creo yo, con la realidad actual, que había muchos autores, y digo, hablo, no sé, de, este, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, este, gente que tenía una, siento yo, no, una capacidad para, para escribir, para poner armonías, para, para muchas cosas, y sus letras. Tiene canciones que, que, bueno, que narran muchas cosas, ¿no? Mucho, un montón de canciones. Y siento que hoy día, eh, hay autores muy buenos, pero, pero yo creo que en menos cantidad, ¿no? O sea, los, los, los que justo cuando inició Alan, el podcast comentaba, ¿no? Música de calidad. Sí creo que, que, que es un tema que a lo mejor muchos pueden decir, bueno, escuchen de gustos, pero, pero yo creo que, que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, este, hay, hay, una, tengo una variedad de música que me guste, ¿no? Por ejemplo, en el comentario, me gusta mucho los boleros, ¿no? Aunque ahorita, por ejemplo, gente que componga boleros actualmente, pues no, no se escucha, ¿no? Gente, no, no, no. A ver, a ver, que dice, un gusto culposo, que digas, esta canción, me gusta, pero no me gusta escucharla. O sea, o sea, no, no escuchar, no, me gusta, pero no me gusta que los demás, me da vergüenza que sepan que los escuchan. Exacto, exacto, me da vergüenza gusto culposo. Debo, debo de confesar que, por ejemplo, canciones que, que yo las he estado, las he cantado, las he cantado, porque las he estudiado, por ejemplo, de, las de, es, es, creo que es Maluma, porque digo Maluma, J Balvin, y luego cantan igual esos cuates. ¿Qué se conoce a Maluma y J Balvin? Sí, claro, o sea, este, incluso, es, 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 es padre, ¿no? Y siempre que te va a ver. No, 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 lo tengo, lo tengo en silencio ahorita para que no me queme. Sí, pero, bueno, a lo que iba es a que justamente la realidad es. Sí, sí. Siento que son diferentes, ¿no? El otro día hablaba con Ramón y él me decía, ¿no? Incluso lo que comentamos de hasta la variedad de las notas, ¿no? Hace rato comentaba, esa canción que tenía el sonidito, nada más que si una nota, o dos o tres, y se vuelven como que, él me comentaba así como que es que son ligeras para digerir, para la chaviza, y ese término se me quedó, ¿no? Son fáciles de digerir para la chaviza, y yo me quedé con eso porque dije, por ejemplo, la música que comentamos los boleros, por ejemplo, muchas eran en escalas completas, ¿no? Toda la armonía que llevaba la canción, ¿no? Y ahorita son dos, tres notas, la letra es repetitiva, es fácil, ¿no? No te lleva ni siquiera a pensar qué es lo que te dicen, ¿no? Tú una mala tarareas porque, pues, con cuerda, rima y etcétera, ¿no? Entonces, este... Yo creo que, perdón, para eso que comentas, yo creo que tiene mucho que ver la industria con la que nos topamos hoy en día, ¿no? O sea, como bien dice Alan, ¿no? Shakira escribía y escribía muy bien, tenía canciones muy chidas, pero ahora si se dedica a hacer eso, creo que no va a pegar como lo hace Maluma o lo hace J Balvin. Entonces, siento que la industria sí tiene que ver con esto, ¿no? La forma en la que los artistas se están adaptando para poder seguir siendo tendencia. Porque lo podemos ver con, no sé, Luis Fonsi y su Despacito, ¿no? Luis Fonsi, ¿cuándo lo ibas a ver cantando así cuando era de baladas? Entonces, a eso me refiero con que la industria te obliga. O sea, ¿quieres seguir siendo tendencia o quieres que te olvide? Creo que de ahí va eso. Aunque, aunque ciertamente, bueno, no sé lo que opinen los demás, ¿verdad? Pero luego son canciones que sí son como por momentos, ¿no? O sea, y... Bueno, ese fue un momento como de un año y medio, o sea... Y además el momento, ¿cuántas veces lo escuchas? ¿Cuánto genera? O sea, tienes que... Son muchos factores. Yo creo que más que la industria, yo creo que la música que tenemos ahorita es reflejo de la sociedad que tenemos ahorita. Ahorita lo que tiene la gente es, este... Quiere cosas ligeritas, cosas light, cosas sencillas, no involucrar mucho el sentimiento, no involucrar mucho la temporalidad, y es por eso que están así. Ahora, ¿qué son canciones malas? Algunas sí. Hay algunas muy buenas, que no son tan viejas, tampoco tan nuevas, pero que no son malas, ¿no? Porque luego, también caemos en el hecho de decir, este... Es que el reggaetón pura porquería se vuelve. Realmente no, o sea, no es cierto, ¿no? O como decir, todo el rock es satánico. Pues tampoco, no todo el rock es satánico, ¿no? Entonces, este... Porque, sí, ciertamente, en nuestros tiempos, este... Escuchábamos Panda y creíamos que éramos los más rockeros y malotes del mundo cuando no era así, ¿no? Entonces, este... Todo va de acuerdo a su tiempo. Lo bueno es que, mis hijos, no les voy a poner música del tiempo. Oye, pero esto nos lleva a una pregunta para nuestro invitado. La música católica antes y la música católica actual, ¿cómo la ve, padre? Ok. Esto de la influencia, creo que de la música que decía, que decía Alan, que es reflejo de nuestra cultura actual, pues estamos en una cultura en la que queremos todo fácil, ¿no? Ya no nos gustan las cosas complejas, difíciles. Cosa que la música, pues, todavía es el siglo XIX, con el impresionismo, pues, tenía sus complejidades, ¿no? Armónicas, unas enarmonías por ahí, etcétera. Entonces, disonancias. Y ahorita ya no nos gusta. Incluso un joven escucha eso y como que suena feo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a dos, tres acordes y se repite el círculo y sencillito. La cultura actual, la cultura de lo fácil. Y esto ha ido permeando, en cierta manera, en la Iglesia Católica. Algo que el Concilio Vaticano II quiso hacer, bueno, ya se intentaba incluso, leía algunos documentos que, curiosamente, en Francia, algo que se intentaba era que se iban haciendo cantos en lengua vernácula para que la gente, pues, fuera cantando en la misa, o si no, las traducciones llenos misales, ¿no? Pero cuando el Concilio Vaticano II dice que ahora se permiten otros géneros propios de la nación para la liturgia, o el canto de lengua vernácula, o el uso de otros instrumentos, parece que habría una compuerta de un, este, ¿cómo se llama? De estas, de una presa, ¿verdad? Se fue el agua, sí. Todo el mundo quiso meter en ese momento todo tipo de instrumentos, o sea, como que diciendo, ok, y ojo, porque el Concilio Vaticano II dijo, se pueden meter, pero la primacía lo tiene el órgano de tubos. Entonces parece que hoy los padres dicen, no, 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 órgano de tubos no, aburre a la gente. Oye, a ver, momento, dice el documento, se pueden meter, ¿no? Dice, quítese y métanse estos, ¿no? Se pueden, como también se admiten otros géneros, pero, dice el documento, sacro santo de un Concilio, en verdad, la primacía la tiene el canto gregoriano, y hoy cuando gregoriano, no, porque la gente no canta, a ver, oiga, momento, el documento dice aquí que primero la primacía es esto, y lo demás es después. ¿Qué hemos caído hoy? Hemos involucrado mucho otros ritmos, el mambo, el cha-cha-cha, la salsa, la cumbia, en las misas. Incluso la forma de cantar, algunas, este, algunas muchachas cantan así como muchachos o muchachas, muy pop, muy pop en la misa, la verdad, hasta la agarran y le hacen así como si estuvieran bailando, y creo que esto ha sido, pues, a veces falta un poco de nuestra catequesis o conocimiento de la liturgia, ¿no? Creo que nos hemos ido a un extremo, es decir, como dicen por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? No podemos caer en que todo lo demás es satánico, todo lo demás está mal, todo lo demás, no, pero tampoco el gregoriano es decir, no, ya no, porque aburre, no, ya no, porque esto, no, ya no, la música, no, porque... Y, pues, creo que también nosotros como católicos, la iglesia ha dado algunos lineamientos, y es algo que por eso digo a muchos hermanos les falta. O sea, yo conozco algunos ministerios y aquí en Campeche, ¿no? Que se afanan tanto por el ritmo, pero curiosamente cuando son muy ruidosos, muy rítmicos, poca espiritualidad tienen, y así me he dado cuenta, ¿no? O sea, cuando son muy estrepitosos, muy cumbieros, muy chachacheros, muy así, ¿no? Que de repente, pues, acaban en otros grupos, en otros tocando en otros lugares y dejan, se separan, ¿por qué? Porque falta espiritualidad. Es algo, una perfección a lo mejor muy subjetiva, pero sí he visto que algunos, pues, sí acaban de repente, pues, tocando en algún bar o algo así. ¿Por qué? Porque, pues, lo hacen más como por sentimiento de que les gusta cómo suena a lo que debería sonar, ¿no? Ahí en ese caso no aplica tanto el subjetivismo. En este caso se aplica un criterio objetivo, que es lo que la iglesia manda. Ahí sí, a diferencia de nuestra música pagana, que cada uno es libre de escuchar en su celular lo que... Tengo una eslapita de Jesús, miren, por ejemplo, que cada uno es libre de escuchar en su celular lo que quiera, pues, en este caso, en la liturgia no es... Hasta cuando el sacerdote dice, el que preside decide, pues, cuidado, ¿verdad? Porque hasta nosotros como sacerdotes somos servidores de la liturgia, ¿no? Eso. Lo que más me llevo de aquí es un... Si usted fuera abogado, lo contrato. Esto es lo que dice. Pueden hacer lo que quieran, pero aquí dice esto. Por cierto, le mandamos saludos al Padre Daniel Nos, ahí nos escribe. Saludos a todos, Padre Román, gracias por compartir tus conocimientos y pasión por la música. Ay, Padre Daniel, un saludo al Padre Daniel, que está encargado de la catequesis aquí en nuestra diócesis, que está trabajando de verdad muy arduamente, nos consta a todos. Y, pues, un saludo, Padre, hasta bosques de Campeche, en su parroquia. A ver, ¿cuándo anda por acá, Padre Daniel? Ah, sí, hay que invitarlo, hay que invitarlo, porque... Sí, hay que invitarlo, sí. Creo que tiene algunos proyectos respecto a la catequesis, y, pues, hay que nos vaya compartiendo con nosotros y la diócesis. ¿Pero el Padre Daniel es como usted? ¿Hay que agendarle un año antes o cómo? No, ya, yo creo que ya me quedo con la virtud. Aprovechamos para enviarse la solicitud. También nos manda saludos, Mario. Mario, Mario. Ahí te lo puedes poner, Alan. Ahí está. Ah, Mario, qué gusto. Un saludo al Mario, que ahorita soy... Una bendición estar ahora en su tierra, allí en Champotón. Bien. Y, bueno, retomando el tema, Padre, yo creo que también es bien importante saber discernir bien. Ayudaría mucho, ¿verdad? Para la gente que está en algún grupo de coro o ministerio, pues, informarse acerca de toda la información y formación que a través de la página de Bimusli están promoviendo y haciendo llegar a todos, porque siempre es bueno discernir, ¿no? Porque hay mucha música católica que es... ¡Qué grande ya está! ¡Qué grande ya está! La bendición de Hey. ¡Hola! ¡Guau, hola! Mario, desde aquí vieja. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo ocho años. ¡Guau! Te gusta tocar el piano, ¿eh? ¿En qué año? Yo lo conocí cuando... No, ¿quién es el más grande? Él. Él. Él, el que es el que iban cuando iban al Rosario, que lo tenían en brazos. Sí, 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 sí. ¡Guau! ¡Qué rápido! ¡Qué grande! Bueno, hablando de lo que decía, quiero hacer un paréntesis. Miren, no quiero que se malinterprete, porque a veces piensan que porque a mí me gusta la música sacra de órganos y muy cuadrado. No, hay que entender que cada ritmo tiene su espacio y su momento en la iglesia. Pongo un ejemplo. Yo bailo cuando son las alabanzas con los jóvenes. Yo agarro la guitarra, yo bailo. Todo lo que se tiene que hacer en los momentos de animación con los jóvenes en los retiros. Me gusta cuando tiene que hacer los momentos de algunos ritmos para las horas santas. A GESET, yo también escucho mucho a GESET, Atenas, a Veladas, a Asu y a GESET. Tengo por ahí, quito todavía su disco en mi celular. Entonces, yo creo que cada ritmo tiene su momento en la iglesia y tiene una finalidad. Entonces, la misa o los actos litúrgicos, que, bueno, la liturgia, que este culto que la iglesia tributa junto con Cristo Cabeza y nosotros su cuerpo al Padre, a través de ciertas acciones que hacen presente aquí y ahora objetivamente el misterio de la redención, pues tiene sus normas, sus lineamientos. Por eso, no es que estoy diciendo que estén vetados para algún momento de catequesis, de animación, de evangelización. Esos ritmos, para nada. Cada uno, incluso como el ministerio de Veladas, tiene su estilo propio y precisamente cuida mucho su estilo en el momento de la adoración con el Santísimo, porque es generar esta intimidad, esta adoración para el Señor. Creo que también, imagínense que a la hora de la adoración pues pongamos una cumbia para generar. A ver, cierra tus ojos, concéntrate, pues no vamos a poder, ¿verdad? Entonces, claro. No me rete, padre. Dice el padre, dime cuando lo vayas a hacer para que yo no vaya. Voy a quitar a Champotón. Ah, ya fueron a Champotón, ¿verdad? Hay que repetir, hay que repetirlo. Ah, saludos a Tavos de Texcoco. Tavos, te recuerdo con mucho aprecio de la Sacra de Guadalajara. Te mando un abrazo. Un abrazo muy grande a Texcoco. Sí, un colega. De verdad que nos llevamos muy bien. Lo recuerdo con mucho aprecio al Tavos. Ah, bueno, entonces, pues yo nada más quería precisar esto para que no se vaya a interpretar que estoy, ¿cómo se diría? O sea, en contra de todo, que yo no fuera Gregoriano, no, para nada, para nada. Y la Dimusli, la dimensión de música litúrgica, Dimusli, está presente en cada diócesis, aquí en este caso, en la diócesis de Campeche, un servidor es el encargado, el maestro Martín Pacheco es el secretario, nos apoya en el área de redes Pablo, y así pues tenemos aquí algunas personas que nos apoyan con los diseños, ¿verdad? Por ejemplo, Alan, que nos ayudó con el diseño del logo, etcétera. Y entonces, la Dimusli está ofreciendo ahorita unos cursos en línea todos los viernes, cada 15 días. No puedo establecer si primer y tercer viernes, porque hay viernes como este mes que tiene cinco, entonces nos quedaríamos algunos viernes, son cada 15 días. Por ejemplo, el día, este viernes que viene, tenemos formación. El primer tema fue sobre la música litúrgica, el segundo sobre el sentido sacrificial de la misa. Que me lo perdí. Pero ya están, perdón, se suben, ya se suben a la página del Facebook. Después de que están en Zoom, se suben a la página, por los que no se puedan conectar por la diferencia de horarios. Y vamos a comenzar a ver los cantos de la Eucaristía, ¿verdad? Vamos a conocer este viernes la historia del canto de entrada. ¿Cómo surgió? Porque déjenme decirles que hubo un tiempo en el que no existía canto de entrada. Y luego, claro, a lo que iban. Y luego se empezó a constituir, luego se hizo muy largo, luego el Papa tenía que dar una indicación para que se terminara el canto de entrada, luego se redujo a un introito que solamente el sacerdote recitaba en la misa tridentina, hasta que se recuperó su sentido de canto como actualmente se tiene, que la asamblea lo canta. El Concilio Vaticano II, algo que tuvo muy interesante, es que le regresó a cosas que antiguamente existían. Por ejemplo, el Kiri Laysom, cuando lo veamos, es un canto que no es para pedir perdón por nuestros pecados, como a veces pensamos. Vamos a conocer la historia del Kiri Laysom. En el primer curso, temita, nos dijo eso y a mí, pum, eso no lo sabía. Sí, vamos a conocer la historia, por ejemplo, el Kirios, el Kirios es el término señor, y cuando un rey, estoy adelantando un tema que va a compartir el padre Armando el día 4 de junio, pero eso es sobre Kiri Laysom, un spoiler. Cuando el rey entraba victorioso, después de ganar una pelea, entraba a su pueblo, el pueblo gritaba, Kiri Laysom, o sea, Kiri, oh señor, primero, oh señor, reconociendo el señorío. Y el piedad es así como que, oye, tú que ya triunfaste, acuérdate de nosotros que seguimos aquí todavía, ¿no? Escúchame la mano. Claro, ese es el sentido, tú que ya triunfaste. Y el primer título que se le da a Cristo resucitado es Señor, Dios lo constituyó Señor, Kirios. Entonces, el Kiri Laysom en la comunidad primitiva era un reconocimiento del señorío de Cristo y pedirle que él nos ayude en nuestra miseria. Entonces, más que directamente el sentir dolor por nuestros pecados, no era la finalidad original, como veremos en la historia y en la teología del Kiri Laysom. Y así iremos conociendo el himno de la gloria, cómo surgió la gloria, en qué parte estaba, cuándo se cantaba, cuándo no, el ofertorio, qué sentido debe tener. Por ejemplo, una persona una vez me dijo, ese canto para ti es mi música, Señor, está mal, porque nunca dice nada de pan y vino. Sí lo dicen las estrofas en algún momento, pero ¿por qué puedo hacer el ofertorio? Aunque no diga exactamente pan y vino en el momento del escribillo, ¿no? En las estrofas se aparece, pero en el escribillo no. Y así iremos conociendo, así que están invitados cada uno de ustedes. Muy buenos, muy buenos, por Zoom, ¿verdad, padre? Por Zoom. Pueden seguirnos en la página de la Dimusli Campeche, ahí nos van a encontrar. La verdad es que ahorita que comenta eso, yo no he podido asistir a un curso totalmente porque tengo clases los viernes, pero sí me he podido unir ya casi al final. Y la verdad es que toda la información que brinda, como dice Alan, ¿no? La escuchas y como que se te abre todo un panorama, así como que de verdad, o sea, ver todo desde dónde se origina y por qué, está increíble. Y bueno, ya Alan nos está mostrando la página. Sí, sí. ¡Qué belleza del logo, miren! ¡Qué belleza! Está la belleza del logo que me diseñaron. Muchas gracias por esa iniciativa. Ahí está lo que hemos compartido últimamente, un canto reciente que compuso el maestro Juan Pablo Rodríguez, Al Cristo Negro de San Román. Ahí iremos compartiendo de otros movimientos y asambleas que, este, ministerios que tienen. Memitos, ¿no? Sí, sí, es que yo debo de comentarle que, este, hay un coro que asiste a la formación y, este, y he visto cambios muy significativos en su esquema de cantos de la liturgia, ¿eh? Y, este, y sí, o sea, sí me he dado cuenta porque sí es, yo escuchaba, este, los cantos que hacían antes y los de, ya van creo que dos domingos, y, y la verdad es que sí, sí he visto esos, esos cambios muy sustanciales, ¿no? Él es ese coro. Es Geyser. Es el mismo como de un amigo. No, pero, pero qué bueno, miren, eh, tengo que aclarar, este, felicitar a cuando uno hace algunas renuncias porque finalmente cuando uno canta lo que la liturgia pide, pues, estás, estás enseñando a lo que el rito manda, ¿no? Por ejemplo, pensar en que cuando uno es fiel al texto de gloria, al texto del, 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 del Kiri Leison, uno está asegurando el ordo misa, es decir, la regla, lo que, lo que se establece en la misa, está asegurando la fidelidad al texto que la iglesia ha puesto como, como oficial de la liturgia. Entonces, a veces los coros, fíjense que a veces nos vamos por lo fácil y lo que nos gusta. Ah, está fácil ese gloria. Pues sí, porque está corto, es muy rítmico. Ese queda, ese queda. Y de repente van ganando gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Aleluya, amén, aleluya. No, 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 no. Claro. Y como, y realmente para los coros es muy complicado estar sacando, ensayando. Hay coros que no ensayan y se quedan con los mismos esquemas, esquemas, esquemas. Conozco, conozco. Oiga, pero, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hay muchos en la, en la diócesis, yo creo que, este, y fuera de ella, que, que también se, se, se inscriben luego a los cursos, es que, pero, bueno, particularmente, mi pregunta si sería más para, para los de la diócesis, ¿no? Que, que de alguna u otra forma, pues, estamos más cercanos, ¿no? Por ejemplo, si hay gente que, que, por ejemplo, ha compuesto algunos cantos y, 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 por ejemplo, quisiera saber de alguna manera si, si, si pueden cumplir o no con, 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 con o sea, por ejemplo, no sé, este es de comunión, ¿no? Y, este, del, de la dimensión del musical litúrgica, ¿hay algún área que, por ejemplo, se dé como una revisión, a ver si se puede o no se puede? Sí, este, la intención de la dimensión de música es esa, precisamente ofrecer, claro, si alguien compone un canto de adoración, de meditación, de la palabra, de evangelización, de catequesis, no es necesario exactamente que pase porque la dimensión de música litúrgica como tal es asegurar la liturgicidad de un canto, ¿va? Entonces, en el momento en que la persona ha compuesto para la litúrgica es importante que entre a revisión, ¿por qué? Porque hay que revisar el texto, ¿qué tal si de repente dice por ahí, este, hoy venimos Jehová a alimentarnos de tu palabra porque tu palabra es el pan de vida y, y este, y adoramos solamente a ti y los santos fuera de nuestra iglesia y cosas así, pues imagínense, ¿no? Claro, ya está fuera, ¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que dice la teología del canto, si está basado en algún texto bíblico, ¿no? ¿Qué tipo de ritmo tiene? Este, sí, yo iba, bueno, por ahí una vez nos llegó un canto, un canto que, que desde que lo escuchamos, no, 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 sí se mandaron las observaciones, se mandaron las observaciones, naturalmente con, con caridad, se dio algunos argumentos. Este, yo, la gente, la industria de la música nos está atacando. ¿Por qué? No, 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 para nada. Porque el padre se fue por un momento. Sí, 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 ya, ya regresé aquí, ya estoy de, de regreso. Entonces, este, pues yo creo que algún saboteo de los de la música. Está, está Martín Valverde de su casa, sí. No, como una vez una persona, una persona me dijo, me dijo que él, ella seguía más a la hermana Grenda y ese me dijo, no, pues como la hermana Grenda sabe más que tú de liturgia, pues por eso mejor hago caso a ella. Ah, bueno, pues está bien. Así, así, ¿no? Así fue. Y el padre con su título aquí de la, de música, ¿no? No, sí, a ver cómo. No, pues ya está, ya está. Un saludo a la hermana Grenda. Tuve la dicha de conocer a la hermana Grenda cuando vino, yo era seminarista, a cantar aquí al seminario. Este, y sí, hay, hay cantautores católicos que componen para adoración, hay cantautores que componen para la evangelización, para la catequesis, y algunos que componen para la liturgia. Entonces, hay que entender que no todos los cantos son para la liturgia. Por muy bellos que sean, se pueden utilizar para otro momento, pero no para la liturgia. Y este, pienso, me viene a la mente un compañero, en el seminario había un concurso que se llamaba este, Crearte. No sé si lo han escuchado, el Crearte del seminario. Y yo participé, tristemente, nunca gané. Curiosamente, en música, nunca gané. Siempre quedé afuera. Pero un seminarista ganó en aquellos tiempos. Algunos van a saber quién es, yo creo. Pero compuso un canto para un concurso y luego lo quería poner de obra santa y lo puso de comunión. Y a veces ya había misas en las que los cantaba de comunión. Y yo le dije, oye, es que tú no puedes cantar tu canto. Ah, es que estás envidioso, eres un celoso, porque yo sí gané el concurso. Y le digo, no, no es eso, es que tú no lo pensaste para la comunión. Tú no lo pensaste para ganar un concurso. Y a Dios no se le dan las sobras, se le dan las primacías, no las sobras. Entonces tú estás diciendo, pues yo gané y como gané, ahora lo voy a poner aquí. O sea, como gané, ahora lo voy a poner aquí. No, tú lo hiciste para ganar un concurso. Ya ganaste, úsalo, si quieres, en la obra santa, ofrécelo a Dios, pero de comunión no, porque no fue pensado para ese momento. Padre, también me gustaría saber, ahorita que comentaba esto de que no debemos quedarnos con el repertorio, ¿no? Creo que es algo muy importante el poder tener cantos y que también llevemos la música a las personas para que ellos también conozcan, ¿no? Pero sucede algo con lo que nos hemos topado, ¿no? El momento de que es que si no me sé la canción, no me llega y no siento el momento. Claro. Bueno, todos hemos conocido, ¿cómo uno se aprende la canción de Maluma? Por ejemplo, ¿cómo se lo aprende uno? Escuchándolo. Escuchándolo. No, o sea, escuchándolo uno se lo aprende. Tenemos la capacidad de los seres humanos, algunos con más facilidad que otros, de tener memoria auditiva, ¿verdad? Entonces, este, fácilmente uno se aprende los cantos. Hay una cosa que algunos hermanos sacerdotes, con respeto para mis hermanos, que dicen, es que la asamblea no canta, tiene que cantar. El Papa Francisco sacó hace como unos dos, tres años una carta, que algún día vamos a subir a la página de la Dimusli, a los artistas, donde decía que también la liturgia no se trata de que todos hagan todo. Hay momentos de intervención. Y también una forma de participar, la participación activa no se trata solamente de hacer, porque una forma de participar activamente es con conciencia. Entonces, a lo mejor yo no estoy cantando vocalmente en ese momento, pero estoy escuchando y haciendo mío el canto del coro. Hay una participación activa. El silencio también es una forma de participación activa, por raro que suene, ¿verdad? Porque entonces si es participación activa, pues que todos digan, el Señor está con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos. Están todos activos. ¿Ah? Entonces, si a esa vamos, ¿cómo? Entonces, este, volviendo al punto. Esto yo no lo sabía, ya tengo un arma más. Cuando el coro canta canción, este, cantos, perdón, cantos, en la liturgia más cantos, cantos que son nuevos, los puedo ir repitiendo. No es necesario que el coro lo cante una vez. Hay coros que dicen, ya no, porque ya se lo sabe la asamblea. Al contrario, felicidades. La próxima semana puedes cambiar dos, tres cantos y dejar otros dos, tres que se sepa la asamblea. Y así vas a tener momentos en que la asamblea se va a ir aprendiendo cantos nuevos, ya tiene otros en su archivo musical, y ir variando hasta que llegue un momento en que digas, bueno, ya la asamblea tiene 30 cantos aprendidos. Que realmente la gente hace muchos cantos, o sea, si sacamos y yo les digo, bendito, bendito, se lo saben, cantemos, se lo saben, tu reina, se lo saben, pantra, se lo saben, te lo saben. Imagínate, ¿cuántos cantos no tiene la gente en su memoria musical? Entonces, somos, tenemos una capacidad muy grande de aprender, y los padres tienen que tener paciencia de que habrá momentos en que la asamblea no cante. No pasa nada. Conforme la gente lo vaya aprendiendo, lo cantará, ¿sí? Como también habrá momentos en que hay que cambiar el esquema porque la gente ya, pues, ya escuchó el mismo esquema como le pasó a mí todo el año, ¿no? Sí, 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 sí. Sí creo que pasa, ¿no? Pero fue muy paciente, padre, eso yo se lo admiro, porque yo fui de que aprendí un acorde. No, 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 no. Sí me la creí, ahora yo me la creí, me la aplico. Yo creo que también, bueno, la verdad es que vamos a tener que programar una serie de podcast de este tema, de estos, porque a mí sabe que me gustaría hablar, de, digo, está muy enriquecedor todo lo que nos ha comentado de la música litúrgica y que, pues, la invitación es abierta, ¿verdad?, para todos los que están en el Ministerio de Coros y los que no también, que estén interesados, la verdad es que es muy formativo para uno saber todo lo de, este, lo que conlleva todo esto en la liturgia. También sería bueno, y es una invitación desde ahorita, bueno, ahorita que hay, para que caigan su secretaría, sus asistentes empiecen a checar a gente. Todos sus filtros. Sí, sería bueno checar cantos, por ejemplo, cantos que se hacen normalmente a lo mejor de animación o de, o de, que a veces uno no sabe con la letra que dice, hay unos cantos que sería bueno analizarlos, ¿eh? Este, digo, porque hablamos de los cantos litúrgicos y, y, y sus, pero yo creo que también, por ejemplo, hasta en los de adoraciones, por ejemplo, sí, sería bueno analizar, ¿no? Hay cantos que, que como bien dicen, a veces son románticos, y una, una vez escuché que Martín Valverde decía una frase que a mí se me llevó mucho, ¿no? Dice, yo escuché una vez un canto de, de un, de un, este, de un, no, no, de un cantante no católico y decía, y tú lo escuchabas y como que, dice, pasa rozándola, así como la bala, así, dice, pero no llega, o sea, no da, porque no fue hecho para, para este momento, ¿no? Sin embargo, se escucha en, en muchos momentos de adoración y etcétera. Entonces, sí, sí, creo que es súper interesante, este, también saber discernir en qué, para esos momentos, ¿qué tipo de cantos? Padre, yo tengo, yo tengo, este, tengo una duda y más que una duda, bueno, hace, hace tiempo, este, nos estábamos aprendiendo un canto nuevo para las veladas con Jesús, las adoraciones y tuvimos un agarrón entre, fue como un concilio de esos que se aventaban Pedro y Pablo y los apóstoles, así. Por la circuncisión, ¿no? Fue una de esas, entienda el peso que tiene entre sus hombros, ¿eh? Fue una, fue una agarrona, así de esas agarronas fuertes, porque la canción dice, casi puedo ver que estás aquí. Entonces, ellos dijeron, no, pero es que, sí lo estamos viendo, sí está ahí, pero, pero, pero es que ese es el casi, porque no lo estás viendo físicamente, está oculto. No, no, pero es que, es serio, ahí nos, ahí nos ve casi toda la noche peleando, no peleándolo, discerniendo sobre, sobre esto. Teológicamente, no podemos, no, no vemos a Jesús en su estado natural, ¿no? No lo vemos en su estado natural, no, no lo vemos con su cuerpo glorioso en su estado natural, sino a través del sacramento. Entonces, decir, casi puedo ver que estás aquí, o sea, porque puedo ver que estás aquí, sí, con los ojos de la fe, pero con los ojos, este, del cuerpo, no, no, está velado a nosotros, está velado bajo las especies. Por eso dice, santo Tomás, de aquí en el adoro, te devote, te adoro con devoción, Dios escondido, ¿no? Oculto, verdaderamente, oculto, ¿no? Latens, deitas, oculto, este, quiz sub is figuris, que bajo esta figura, quiz sub is figuris, ver el atitas, verdaderamente elates, ¿no? Entonces, hay que entender que este, los cantos, hay cantos que son como una especie de analogía, analogías en parte igual, y en parte diferente, entonces decir, casi, o sea, te puedo ver, casi estás aquí, ¿cómo es? ¿Cómo dice la letra? Casi puedo ver que estás aquí. Casi puedo ver, es decir, este, pues no, no lo, no lo estoy viendo de manera en su estado natural, sino a través del sacramento, ¿verdad? Con los ojos de la fe, yo sé que está aquí, pero con los ojos del cuerpo, no, no lo, no lo vislumbro, es algo que todavía tenemos velado, que, que solamente lo podemos contemplar a través de la especie sacramentada. De hecho, les estamos dando un adelanto a la gente, Alan, de, 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 vamos a, a este otro tema, ¿a qué le parece? Porque aguanta, aguanta, porque de, de hecho, en la canción, le voy a, le voy a leer un poco de la, la letra, dice, casi puedo ver que estás aquí, vivo en la hostia mi Jesús, con los ojos limpios de la fe, luz que transforma, transforma todo a mi alrededor. Ese es el, ese es el estrofa. Entonces, entonces podemos decir que, pues, está en lo correcto, ¿no? Casi puedo ver que estás aquí. Sí, o sea, es decir, este, quizás, para la gente diga, es que yo puedo ver que está aquí, es cierto, con los ojos de la fe, o sea, por eso el canto tiene que entender de que hay parte igual y, y parte diferente. Yo le diría, o sea, cuando Tomás de Aquino dijo, te adoro con devoción, Dios escondido, oculto, bajo este, no, no está oculto, está verdaderamente, no se esconde como, ¿no? O sea, igual este canto, te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, bueno, en parte, o sea, si yo digo, estás, también puedo decir, estás aquí en el pan, pero uno van a decir, pero ya no es pan, porque, no, no es cierto, no es pan, pero, este, accidentalmente, si es pan, entonces, siempre esas impresiones que, que pueden salir, y hay que entender como el trasfondo, ¿no? De la, de la letra. Sí, la, la poesía, ¿no? Eso, eso es un inherente que debe estar dentro del, dentro de la puerta. La poesía de la letra. Lo, lo que sí es cierto es que, es un ejemplo de que, eh, cuando hacemos una estructura de canto, por una velada, analizamos las letras, porque, este, y justamente lo platicamos, yo, yo era uno de los que decía, bueno, es que, en realidad, no es que yo dijera, este, no debe ser así, porque sí pienso que, que, la intención del, del autor, la intención del autor, este, pues igual era expresar algo, pero, eh, si era bueno, platicarlo, comentarlo, porque, a fin de cuentas, sí recuerdo un canto que sí sufrió un cambio, eh, eh, no recuerdo ahorita el, el, hoy te quiero contar, ese, ese, exacto, ese canto, entonces, eh, sí dije, bueno, igual, y pueden ser cantos que, que, que sean muy conocidos, este, muy sonados, muy famosos, y etcétera, pero no necesariamente pueden estar correctos, ¿no? Entonces, sí era, era bueno detenerse y analizarlo, ¿no? Claro. Y, de hecho, al discernimiento de que, está, estaba, estaba bien. De hecho, de hecho, mi, mi labor, mi labor no nombrada del grupo, eh, de la que me siento muy orgulloso, es que, eh, los cantos que se proponen, yo soy el que busca, la raíz del canto, si viene de, si viene de un canto protestante, si viene de una canción secular, si viene de ahí, de, de una, de una canción, de algún, este, de algún movimiento, católico, bueno, no católico, de un movimiento evangelista, cosas así, entonces, me ha tocado, este, tener que decir, este canto que cantábamos, ya no lo podemos volver a cantar, porque tiene raíces, eh, proviene de, de este tipo de cosas, como, de una parodia, ¿no? Había un canto, hay un canto que, a Geister y a Susana les encanta, en la canción de, Cristo, maravilloso eres tú, eh, es un canto que, que les gusta mucho, tardé mucho, debo de reconocerlo, pero es un canto, que nace de una comunidad, este, evangélica, en inglés, y es transcrita, transcrita el español, y, bueno, ya podemos decir que, pues no, no, no tiene nada que ver con lo nuestro. Claro, y hay un, hay una razón de ser también, cuando uno dice, ¿y qué tiene de malo que un canto protestante, esté en la iglesia? fíjense, eh, yo una vez le, leía a un autor, que se llama Vicente, o Vicencio, no sé qué, este, él hacía referencia que, los himnos, cuando San Pablo, por ejemplo, pone el himno cristológico, ¿no? Cristo, Jesús, el cual, este, acá, pero el himno que escribe San Pablo, es un himno que la comunidad ya tenía, ¿me explico? o sea, es decir, la comunidad expresaba, a partir de un himno, su fe, no, no es que, lo que creían, lo plasmaban, y ya es que, por eso San Pablo lo coloca, lo que él, lo que la comunidad cree, lo plasma, en la, en el, en el texto de la escritura, el dato de fe de la comunidad, entonces, la iglesia, lo que canta, el, el músico católico, no puede cantar algo ajeno a su fe, tiene que cantar lo que, lo que la iglesia cree, por eso San Pablo, escribió, se apropió, y subió, o sea, bueno, subió, si hablamos en redes sociales, verdad, San Pablo subió, San Pablo plasmó, lo que la comunidad, la comunidad ya creía, verdad, esos son himnos litúrgicos, que la comunidad ya creía, y que él, lo, lo, lo plasma, verdad, la comunidad ya lo, ya los entonaba, seguramente, los recitaba, entonces, cuando un músico, va a cantar, tiene que cantar lo que la iglesia cree, por eso decía, me parece que es en ambas, Rosio, ¿no? Si quieres saber lo, o San Agustín, se le atribuye a San Agustín, si quieres saber lo que creemos, ven a escuchar lo que cantamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una gran riqueza, se tiene que proclamar la fe, tiene que estar pensado para ese momento también, si a un protestante, tú le dices, oye, tú pensaste este canto, para saludos a Ayrita, que Dios la bendiga mucho, este, tú pensaste este canto para la Eucaristía, ¿qué te parece si lo ponemos para la Eucaristía? Este, no creo, yo creo que se va a sentir ofendido el cantautor, porque diría, no, yo no creo en eso, es una idolatría, que no sé qué, y lo que decía, Dios merece las primicias, no las sobras, ¿verdad? A ninguno le dice, le gusta que le digan, oye, compré esto, pero también te queda, te hace que úsalo, no lo pensó para esa persona, lo pensó para otro, pero como vea, le queda, está, úsalo, ¿no? Entonces, yo creo que, este, el músico católico sabe que, o el del coro, sabe que tiene que cantar lo que la iglesia cree, y tiene sus cantos propios, además de muchos siglos. Por eso, por eso es importante también la, la difusión que, que podamos darles, ¿no? A los cantos de, de, de la gente católica, este, era una de las cosas que nosotros, pues sí decíamos, ¿no? O sea, si, si bien es cierto, los cantos que no son católicos, pues ya veníamos aceptando, este, debidamente que no era por la formación que traíamos, pero si era como de, no, pues este no es católico, pues no, lo, este, si está bonito, pero lo, este, pues vamos a buscar uno que sea católico, pero una de las razones por las que lo hacíamos ser exactamente eso, para, porque a veces escuchamos cantos católicos, y, y los escuchamos nosotros, pero hay mucha gente que no los conoce, entonces el, el hecho de poder difundirlo en tu comunidad, este, va, va siendo que, que en efecto, ¿no? Nuestra fe, se vaya compartiendo, ¿no? La vayamos compartiendo con nuestras comunidades. Claro. A ver, yo les quiero, perdón, yo les quiero, porque ya vamos a cerrar, porque ya estamos sobre la hora, yo les voy a compartir un meme, un meme que, que yo tuve el agrado de haber hecho, porque se viene ese tiempo, en la, en la iglesia, donde esto se descontrola, ¿no? Entonces, miren, ahí les va. Ahí les va. ¿Verdad? Porque, ay, es que el otro me aburre, es que el otro, hemos olvidado de la dimensión contemplativa de la liturgia, hemos caído tanto, lo que decía el padre Wilber, es una fiesta, sí, pero también se hace presente el sacrificio, ¿no? Una misa, una fiesta sacrificial, y hemos olvidado de la dimensión contemplativa, sí. Por eso nos dormimos rápido, no estamos acostumbrados. Y ahorita, de hecho, se viene, se viene Pentecostés, y en las vigilias de Pentecostés es cuando se dice, métele todo en la cumbiona, porque estamos felices porque llega el Espíritu Santo. Claro. Cuando es un momento también de, de orar, ¿no? De pedir al Espíritu Santo. Fíjense, qué bonito sería que nuestras comunidades, y antes de ir cerrando, en un momento en el que vivimos como iglesia, en el que estamos al borde del sisma, en muchos, en muchos sentidos, ¿no? No solamente en la iglesia de Alemania, sino también algunos movimientos que se han dado muy fuertemente, este, incluso que ya, ya desconocen al Santo Padre, cardenales que se han opuesto a él abiertamente. Creo que es bueno pedir al Espíritu Santo, que es quien genere la unidad entre el Padre, ¿no? Adintra y también Adextra, que nos ayude. ¿Verdad? No solamente es sentir alegría, sino es un momento en el que tenemos que pedirle su ayuda, para saber tener discernimiento, no solamente lo que yo quiero, o lo que me va a hacer ganar más adeptos o más amistades, sino lo que es la voluntad del Señor para mi vida y para su iglesia. Sí, bueno, yo me gustaría cerrar primero agradeciendo, Padre, este, el que, pues, haya aceptado, ¿verdad? Compartir con nosotros estos momentos, este, invitarlo también, este, a, pues, a algún otro tema que, que podamos compartir. Estás comprometiendo en vivo, Padre. Dos mil veintitrés, ah, de cierta, Rosa, que no sé. Y también digo, sí comentar, ¿no? que necesitamos irnos también purificando en muchos sentidos, los que, los que de alguna manera estamos en este rubro de la música, o que nos gusta, en la parte también de la ejecución, pues, sí hay que formarnos e ir exactamente haciendo eso. Y, los invitamos también, aprovechamos el comercial. Sí, es cierto. ¡Wow! ¡Ya salió! Muy bien, pues para, para la verdad, para aquellos que, este, que no. Quiero verlo, gente, quiero verlo. Este, es un disco, es un disco que te, que nosotros lo pensamos como una herramienta que ayude a la adoración, ¿no? Para ese momento de contemplación, de escucha, son cantos de, completamente de adoración. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y hay que, hay que difundirlo ahí, si quieren, luego, este, nos organizan, después de la transmisión. ¿Cuánto le vio para Campeche? Ahí está, en dos. Ya te dijimos, ahorita, cuando estuviste aquí, que con una puerta de... ¡Ah, también es cierto! Cristo es la luz. Yo todavía tengo el de, en la intimidad. ¡Ay! ¡Se fue! ¡Ay, se cortó! ¡Se fue! ¡No, fue raro! ¡Ay, qué buena onda! ¡Ay, se fue! ¡Ay, se fue! ¡Es, es, 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 es ser comunidad! ¡Es, es ser comunidad! ¡Ay, se fue! ¡No sé! Pero, ¡ay, miren qué bonito! Lo que, lo que sí es que lo podemos, este, pues ahí, si quieren, así como el maestro Pablo compartió su canto, este, nos hacen llegar la, la foto para subirlo a la página de la Dimusri, y, y decir que, yo, incluso este, Ale Bernese, que le enviamos un saludo, este, nos, nos compartió este, alguna información ahí, de, de, de una, de Workship, ¿no? Se llama una, un proyecto que está ahí surgiendo, así que, ¿está bien? ¿Está ahí? Sí, está ahí también, así que, es una bendición. La dimensión de música litúrgica, miren, perdón, antes de cerrar, pero hago un paréntesis, la dimensión de música litúrgica, no solamente abarca coros, abarca también, puericantores, los niños cantores, abarca los ministerios de adoración, y abarca los salmistas, ¿sí? Abarca los salmistas, entonces, este, la dimensión a nivel nacional, trata de atender a todos, nosotros ya estamos generando un proyecto de formación para salmistas, y también haremos ahí, por allá, alguna especie de, formación para, para ministros de adoración, ¿verdad? Ministerios de adoración, y a lo mejor generar un día, en nuestra diócesis, alguna, algún tipo de evento, en el que podamos, más o menos, como este cielo abierto, ¿verdad? Hacer algún día, algún tipo de, de proyecto. Muy abierta. Muy abierta, ¿verdad? Si vamos a, a ver cómo le hacemos, pero sí, general, también, momentos de catequesis, porque, obviamente, que son diferentes las catequesis para la música litúrgica, y otros que podamos ver, también espiritualidad, etcétera, un poco, a lo mejor, la teología de la Eucaristía, para la obra de componer, este, los cantos. Ya veremos cómo, pero se están armando los proyectos para ir atendiendo, para atender, yo, pues, está, ahí está, Aida. La Aida como la Coca-Cola, siempre presente en los grandes eventos. Sí aplica. Muchas gracias por ello. Pero sí está, entonces ahí nos hacen llegar la información, ahí a Heiser. Gracias, padre. Cuando salga, cuando salga la, el promocional del disco, porque apenas lo estamos trabajando, este, lo ponemos, se lo mandamos ahí para que nos ayude a compartirlo. Sí, que por cierto, hace muy, hace dos años, la dimensión de música, no digo, la liturgia, la dimensión de la pastoral litúrgica, sacó un disco, creyendo, saqué al apoyo de, de Alan también, que nos ha echado la mano, así que ahí vamos a ir para la semana de la semana santa, el próximo año. El próximo año, De hecho, saqué, bueno, salió uno para la semana santa, que fue un compendio, para, para, Adviento se grabó uno completo. ¿De ustedes? No, de ustedes, de la liturgia, de liturgia, ¿se acuerda que? Ah, sí. Toda una tarde grabamos las canciones. En el seminario, cómo no, sí, 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 lo acuerdo, fue un bonito proyecto. Yo canté una, canté una, entonces, estuvo muy bien. Era la de, ¿cuál cantaste? Te aclamamos, santa madre de Dios, porque has dado a luz al rey. Muy, muy bueno, la verdad es que, hace, hace como un año, este, no, más, que, como cinco, no, como dos años, perdí un disco, perdí un disco duro, y en ese disco duro iba todo ese trabajo. Yo perdí un disco duro, un disco duro de información. Pero del disco que grabamos nosotros. Sí, sí, todo. Pero, pero no puede ser cinco años, porque apenas va a cumplir tres. Ah, pues bueno, yo me imaginaba cinco. No, ahora va a cumplir tres. Se la atravesó un pañanito a Alan. Ándele. Sí, perdí, perdí toda esa información, todas las grabaciones falsas y todo, todo eso, yo de verdad, fue un dolor, no sé si lloré ese día. Muy bien. Pero bueno, yo lo tengo en digital, lo tengo en digital, luego te los hago llegar. Me los mando, padre. Bueno, padre, pues como dice Heysen, muchas gracias por estar con nosotros, por su tiempo, y por darnos, compartirnos este conocimiento, que pues le ha llevado muchos años. De verdad, gracias porque creo que es un rubro en la iglesia que debemos de tomar muy en cuenta, porque al final pues está presente, ¿no? Y como dice usted, no es que seamos cerrados en cuanto a la música o al canto, sino que debemos de saber en qué momentos va cada canto y la importancia de cada uno. Efectivamente. Pues no, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de compartir esto que tanto me gusta, y pues decirles que seguimos orando por ustedes, por el ministerio que desarrollan en nuestra diócesis. Gracias por ello, porque siempre ustedes, los ministros del canto, nos ayudan en esta labor de poder encontrarnos con el Señor, ¿verdad? Como el sacerdote actúa de manera sacramental, dice ahí, este, Piqué Collado, la música tiene un elemento cuasi sacramental, porque también nos dispone, nos dispone para este momento de gracia con el Señor, y gracias por que ustedes con el ministerio del canto lo hacen posible. Muchas gracias, padre. Ahí luego las visiten, Carmen. Esperamos que sea pronto, padre. Ya veremos, ya veremos. Muy bien, muy bien. Gracias, Bueno, pues esto fue Santo Remedio, la verdad es que muchísimas gracias a todos por estar aquí compartiendo con nosotros esta experiencia de fe, y los queremos invitar a que si no vieron el episodio completo, lo escuchen ya sea en YouTube o en Spotify. Muchísimas gracias a todos, esto fue Santo Remedio. I'm just going to be here, sí, ¡Gracias!